Hola, bienvenidos a El Cornitín de Gond... Espera, 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 espera... ¡Oh, Dios mío! Interrupción nada más empezar. Esto es K interrumpiendo el programa. Bienvenidos a este podcast especial de series canceladas. Conmigo está Karim, el hombre de los mil nombres. Buenas, ¿qué tal? El señor del ex de series, que es interminable. Este es el mítico. Tenemos aquí también a Taco. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Y, por supuesto, viene en todo este pack, K, nuestro redactor jefe del Cornitín. ¿Y yo por qué me has dejado el último? No lo entiendo. El último soy yo, no te preocupes. No, pero tú eres el presentador, el último he sido yo. ¿Por qué yo soy el último? Pues el último es el importante. Porque siempre se deja el más importante, ¿verdad? Claro, vale, vale, vale. Entonces, perfecto. Podéis seguir, muchachos. Nuestro líder iluminado. Y yo soy Aarón Moreno, ilustrador, dibujante, diseñador gráfico del Cornitín. Espera, 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 espera. Entonces, tú ahora eres el último a presentarte. ¿Tú eres más importante que yo? Por supuesto. O sea, la duda ofende. Es ilustrador e ilustre. Mira, Karim, como un punto positivo. Eso. Bueno, y después de este morcilleo ahí indiscriminado, vamos a empezar a hablar así un poco de lo que vamos a hablar hoy. A ver, Karim, ¿cuál es la propuesta del podcast de hoy? Pues vamos a hablar de series que han sido canceladas, como series buenas o series que debieron ser canceladas. Incluso que no debieron inventarse, si puede ser. Y ya de paso, pues algunas que queremos que hagan, de algunas cosas que nos molen. Bien, bien. O sea, puede que hoy venga el podcast un poco polémico, puede ser. Sí, sí, sí. Y como te he hecho hablar... Estamos en una taberna, ¿no? Pues es lo que suele pasar, que nos vengamos arriba. A ver, a ver, a ver, a leches. Pues nada, Karim, ya que estás, pues ¿por qué no nos hablas de tu primera serie que fue cancelada y tú piensas que era buena? Que fue cancelada en la primera temporada. Pues sí, yo la primera que he elegido ha sido Freaks and Geeks, que es una serie de 1999. Y te contaba, pues, las historias del instituto, pero en estos dos grupos, ¿no? Luego Frikis y los Geeks, que nosotros entendemos los Frikis como otra cosa y los Geeks no los entendemos, porque aquí los Geeks son los Frikis y los Freaks son, yo que sé, los macarras, ¿no? Por así decirlo. Y la serie duró sobre una temporada de 18 capítulos, episodios, y tenía muchas caras que hoy en día son conocidas, como J. Franco, Seth Rogen, Jason Seger, Martin Starr. Y, bueno, pues, muchas series de las que vemos hoy en día de instituto y tal no tienen nada que hacer comparado con esta. Ya solo con la cabecera que tenía una musicote que ya te venías arriba, pues nada, y eso, te iba contando como la discriminación de un grupo de los malotes hacia el otro y cómo los otros iban haciendo sus movidas para intentar sobrevivir, ¿no? Bueno, bueno, o sea, que has empezado ya incluso con datos de actores. Veo que vienes preparado, no como la inmensa mayoría. Bueno, bueno, ya se verá. Es que es lo único que ha venido aquí con papés de la taberna esta, de verdad. Sí, sí, está claro. Es que no podemos traer un notario a la taberna. También influye que esta la vi, pues, no sé, en 2018, puede ser por ahí. No la vi hace mucho. O sea, que es un descubrimiento reciente. Sí, en su día no la vi y ahora está en Amazon, pero yo la vi en Netflix en su día. O sea, esto quiere decir que se fue al Pyro por culpa de gente como tú que la ve no sé cuántos años después. Sí, sí, sí. Como todos. Hombre, ahora creo que es como una serie de culto, ¿no? Más o menos, porque se sigue viendo, pero claro. O sea, ¿cómo era? Por lo que me estás contando, no había... Se alejaba de lo tópico de ser instituto, ¿no? Totalmente, por lo que me estás contando. O sea, porque ya te ponía como si fuera un poco medio Big Bang, Freaks y Geeks. O sea, ya fuera... Sí, sí, te los separaba un poco y claro, cada uno se hacían sus historias. Esta le interesa, ¿eh? Lo había relacionado entre ellos. Sí, uno de los Freaks es hermano de uno de los Geeks. Ah, mira. Y luego van a hacer... Bueno, al final van a listir y aunque los Geeks son más pequeños o parecen más pequeños, se van relacionando de alguna forma. Y, Karin, una cosa. Es decir, yo no he visto la serie. ¿Qué tal representa el mundo friki que conocemos aquí? De cómics, tv, etcétera, series, televisión, juegos de rol, la serie. ¿O no se representa? Porque es que mi experiencia es que todas las series, ese mundo lo representan súper mal. A ver, es una... También es de 1999, ¿vale? No es el friki que hay hoy en día. Y, bueno, pues creo que son más frikis en plan cómic y tal. No se meten tampoco demasiado más allá. No es como estar en el zinc que juegan al rol y cosas de esas. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, vamos a seguir con Taco, que nos va a contar cuál es su serie buena que fue cancelada en la primera temporada. Una que además se puede ver ahora y todo. Mira, Fes, estamos aquí on fire. Bueno, yo venía a hablar un poco de Los Inmortales de Baratillo, que fue Forever. Forever era una serie que protagonizaba, a ver si lo pronuncio bien, John Goodfrog, que todos conocemos por Los Cuatro Fantásticos. Y, básicamente, por supuesto, bueno, el que hacía de hombre que se estiraba, Los Cuatro Fantásticos, vamos, de los buenos, Los Cuatro Fantásticos buenos. Y, básicamente, como su nombre indica, era alguien que vivía para siempre, ¿vale? Tenía un... No voy a explicar mucho, porque lo pueden ver los que nos escuchan en Nova actualmente. Pero en el primer capítulo ya se ve que Renacía cada vez que moría y jugaba mucho la serie, que para mí era lo bueno con el pasado de este hombre, cómo había llegado hasta ahí, conjuntamente a lo que hacía ahora, que al final no dejaba de ser una serie de policías, en el que era un poco el asesor, como tantas pelis que hemos visto de policías o series de policías. Y, básicamente, eso. Y a mí me gustaba mucho y considero... Además tenía un malo excepcional, que es Burgosman, que, si no buscarlo, para mí yo lo conocía de Thor Butch antes, que además con la cara esta que tiene de malo pega mucho. Y para mí fue una serie que me extrañó mucho que se cancelara. Yo creo que fue por el efecto plataformas, porque esto era cuando había las plataformas, no habían salido tanto, salió por ABC, luego aquí lo cogió a XN, y yo creo que quedó muy... Si hubiera sido dos años después, al menos hubiera sobrevivido más, porque había historia, no era un guión simple, había historia. Y, bueno, yo lo recomiendo que la busquéis, sobre todo porque se puede ver, aunque quedaréis colgados, ¿eh? Os aviso. Típico final de que quedara más colgado que un fuet. Vale. Una cosa, es decir, tú dices que esto fue cancelada por el efecto plataformas. ¿Tú crees que alguna plataforma puede llegar a interesarse y cogerla y recuperarla? A ver, yo creo que sí, francamente. Porque no sé si entrarían los mismos actores, pero yo creo que sí, porque es muy serie tipo estilo policía que todos hemos visto, pero la química que había entre los dos actores también era muy buena. Había Sara, creo que se llamaba la prota femenina. Y la química tenían, te convencía, no como otras químicas que ha habido. El Joan, el que era el protagonista, hacía como un poco, era muy medio Sherlock Holmes, medio investigador, con broma, rollo Castle. Yo creo que tenía muchas cosas que le aguantarían. Y además tiraba mucho de eso, de todo el pasado de él, de lo que Henry Morgan, que se llamaba el personaje, todo el pasado, que era realmente lo bueno ver cómo había llegado hasta ahí y luego ver cómo se enfrentan al malo y cómo se encuentran. Porque, bueno, al final, como he dicho, son inmortales de otra manera. Y al final, en la lucha, que es un inmortal contra otro y por qué y cómo han llegado hasta ahí. Y a mí me queda la duda. ¿Eso se queda en Cliffhanger o termina la serie? Queda en Cliffhanger total. Guau, macho. Pero además muy Cliffhanger. O sea, no te puedo decir otra cosa. A mí me gusta, yo la defiendo allá donde voy, pero queda muy, muy Cliffhanger, muy, muy abierto. No sé qué nivel de conocimiento tenían sobre que no iban a ser renovados, pero queda en el final abierto, pero esperándote. Al máximo. Al máximo. Bueno, a mí me habían hablado alguna vez de ella, pero sí. Nunca la había visto. Y, bueno, está disponible en la 3 Media Player que acabo de mirar. En la 3 Media también, mira. También contar que estamos hablando, no deja de ser del 2014, pero para ser una serie del 2014 que aún la hayan comprado, pese a ser tan pocos episodios, yo creo que la han comprado también porque tiene algo que engancha, creo. Quiero conocer porque no mames. ¿Y es de capítulo, o sea, de que pasa una cosa en una semana, la siguiente otra, o tiene una temporada? Sí, hay una historia general. No siempre se desarrolla la historia. Perdón, no siempre se desarrolla la historia general, pero la hay. Pero generalmente es el crimen del día, él haciendo de forense, que al final es el papel que hace él, apoyando a la policía y, pues, con la policía, pues, descubriendo eso. Y ya, pues, claro, lo típico. No voy a explicar nada, pero la relación entre él y la policía, obviamente, tensión sexual, nadie se va a sorprender porque haya eso. Y un poco también, como ella se va sorprendiendo y se va quedando así un poco diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué deja de pasar aquí? A mí me sorprendió que se cancelara, ¿verdad? Yo la defiendo y a dónde voy, como que está lloviendo. Ya te vemos, ya te vemos. Bueno, mientras Cax se va por la siguiente ronda de bebidas, pues voy a tomar el testigo yo, voy a decir una serie que me parece muy, muy, muy injusto que fuera cancelada, que voy a ir a las oficinas de Fox y le voy a prender fuego, que fue la serie de Firefly, que luego generó en la película de Serenity. Firefly era una historia de vaqueros en el espacio. ¿Qué más se puede pedir? Vaqueros y el espacio. Bueno, más bien forajidos y el espacio. O sea, eso es el tema. Una maravilla. Es crema, es crema. O sea, era una serie muy buena, muy divertida, de unos contrabandistas, y era su día a día de cómo sobrevivían, mientras había una trama de una chica que se unía a la tripulación y tenía ciertas aptitudes, digamos. O sea, es el hilo que va llevando la serie, pero luego cada capítulo es una historia, vas conociendo nuevos personajes, vas viendo los socarrón que es el capitán Malcolm Reynolds, interpretado por Nathan Fillion. Y la verdad es que es una serie que recomiendo muy mucho y muy, muy fuerte. O sea, que al que no la haya visto, voy a ir a su casa y le voy a pegar, como lo esté buscando ahora mismo. La lástima es que hace cosa de, puede ser un año o dos, dejó de estar en Netflix. Así que no tengo ni idea ahora mismo de si se puede ver en alguna plataforma. La pista no está en ninguna plataforma, pero la pista es que Fox ahora es de Disney. Oh, y ahora va a empezar con lo de Star. Claro, probablemente va a ir ahí. Estaría a ir ahí. Pero por lo que estás diciendo, Nathan Fillion hace el papel que siempre ha hecho Nathan Fillion, es decir, el gracioso que va por los sitios. Yo no he visto la serie, ¿eh? O sea, podéis meteros conmigo. Más que gracioso, en este caso es el amargao socarrón. O sea, viene de haber perdido una guerra y entonces está súper resentido con el mundo. Pero él no pierde su manera de ser, efectivamente. No hace de cura como en Buffy, así que eso que nos quedamos. Lo mismo hizo en otras. Yo como no la conocía, porque obviamente ahora cuando hablas, aquí no salía la... ¿Cómo se llama esa? ¿Corona Bacari? Sí. Sí, sí, salía ahí jovencita. Haciendo de acompañante. Llamé a un acompañante. Bueno, lo que hacía en V entonces también. También teníamos... ¿Cómo se llama? Había uno de los... De los Baldwin. Debe ser el Baldwin menos conocido. Era uno de los que salía haciendo del tío Burricato, que siempre estaba a leches. Ese era un dato curioso, ese actor, que yo creo que no lo he vuelto a ver nunca más. Ah, sí. Juraría que le he visto la película de Godzilla haciendo debilitar. Pero no más. Y bueno, y luego... No, 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 perdón que te corte. Yo solo iba a hacer una pregunta, porque realmente... O sea, ¿qué tenía de gracia Firefly? O sea, vendérmela, porque... Me habéis venido un poco lo que siempre he oído. Es la... La gracia está en que los personajes no se comportan como tú esperarías que se comporten, en plan... A ver, te respondo yo, mientras que volvemos con Aaron. A ver, como decía Aaron, los personajes no se comportan como... ¡Ya he vuelto! Que se comporten como se comportaban el resto de Space Operas, ¿vale? El capitán, desde mi punto de vista, Aaron luego, que es un experto en Firefly, no lo podrá decir, era posiblemente... ¡Ántico! Era la antítesis de los capitanes de la Space Opera. El jefe de armas era prácticamente un pirado. La mecánica jefe le hablaba y el piloto era amante de los dinosaurios. No sé qué decirte que daba una sensación de realismo, es decir, seamos nosotros. Podríamos decir que eran camioneros espaciales, si no hubiera una película de ello. Entonces, además, se notaba mucho, desde mi punto de vista, el toque de Whedon. Porque Whedon, en casi todas sus películas, en casi todas sus cosas, lo que sabe hacer muy bien es crear familias, crear grupos de personas. Y en este se notaba que lo estaba haciendo. Esa es mi opinión. Firefly fue, para mí, una gran serie que, de una manera extraña, consiguió acabar. No sé si está de acuerdo, Aaron, conmigo. Bueno, consiguió acabar. Se quedaron unos capítulos en el tintero, lo montaron deprisa corriendo y lo vendieron como en los últimos capítulos. O sea, también te digo que... No, pero me refiero, por ejemplo, con la película y con los cómics que sacaron. Ah, sí, intentaron cerrarlo o eso. Y hay tramas que, es verdad, que no terminan en la serie ni en la película y lo metieron en cómic. Que es como los señores de los guantes azules. Esa fue una trama que lo metieron luego en cómic. Y la verdad es que... Si consigues ver la serie y la película, cierras casi todas las tramas. Sí, porque al fin y al cabo los tipos estos de azul solo eran unos enemigos más que se iban encontrando por el camino. O sea, la trama está en descubrir qué es lo que pasa con la cría y por qué tiene tanto empeño en perseguirla. Digamos, la facción ganadora de la guerra pues es la que les hostiga, las que les persiga. Entonces, yo creo que aquí, como decía K, la magia está en el elenco, en la química que tienen todos. En plan, cada uno tiene su rol y se comporta a su manera, pero luego llega un momento en que pierden los papeles, el piloto a veces se vuelve loco. Que el piloto es, ¿cómo se llama? Alan Tudyk, que siempre hace de loco. Yo creo que Josh Whedon dijo, mira, comportaros como sois. Y punto, ¿no? De hecho, uno de mis capítulos favoritos de Farfly es en el que vuelven al planeta que había robado el jefe de seguridad, el flipo de las armas, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y él se piensa que... El James Differs. Sí, sí. Y se piensa que le van a volver y que le van a reconocer y le reciben como un héroe que tiene una estatua allí y tiene una canción. Es decir, va de todo lo contrario que te puedas esperar. Eso. Y eso es lo bueno. Y tiene muchos puntos de que no te esperas, que de repente pasa algo y te deja descolocado, que en aquellos tiempos se agradecía mucho porque ya como era casi todo Sote, Caballo y Rey. Y la verdad es que sí, que es... Se sigue pudiendo ver porque yo la he revisitado. Cuando estaba en Netflix, la revisité corriendo cuando me enteré que la iban a quitar. Y la tengo también en Blu-ray, la tengo en la película y es que soy muy fan. Entonces, ¿qué puedo decir? Que es maravillosa. La voy a tener que ver para no ser el único. Yo la vi en Netflix cuando también cuando la iban a quitar, como no la había visto, dije, pues nada, la voy a ver. Así que, pues nada. Bueno, y K, K, que te he citado por la ronda de bebidas, te toca a ti ahora contarnos tu serie. Bueno, yo voy a hablar de una serie de uno de mis personajes favoritos de cómic. Ni más ni menos. Lupin. No, todavía no ha sido cancelada. Lupin es el mío y mejor no lo hable. Bueno, os estoy hablando de Constantine, pero no el Constantine Moreno que hizo que hizo Neo, que hizo, ay, por favor, sino la versión de Matt Ryan que se estrenó el 24 de octubre de 2014. Creo recordar que cuando, antes del estreno, la compañía, la editorial, o como se llama este, el productor ejecutivo y todo esto, hicieron una campaña impresionante, ¿no? Y consiguieron abrir un muy buen sabor de copoca. Yo tenía muchas ganas. La NBC consiguió que tuvieran ganas de ver uno de los pasajas favoritos. De hecho, en ningún momento me sentí extraño. Pero, pero, bueno, una cuestión que luego la contaré al final, la serie se canceló con 13 episodios, ¿vale? ¿De qué va John Constantine? Sigue la estela de los cómics, es decir, es muy, muy, muy fiel, lo descafeina un poco porque creo que John Constantine es muy bruto para llevarlo tal y como está a la pantalla y, bueno, narra la historia de Constantine de cómo un mago, entre comillas, condenado al infierno, ¿no? Se dedica un poco a luchar contra las amenazas infernales y tal. Al principio parece ser que vas a tener un, ¿cómo se llama esto? Un procedimiento mental, ¿vale? De investigar qué pasa y tal y poco a poco ves que tiene una trama mucho más densa, más desarrollada. La serie mola porque aparte de ver los cómics de Constantine original mete muchos detalles que para los amantes del cómic saben lo que están viendo, ¿no? Desde la lanza de Longinus que evitaba en los cómics de DC que Superman fuera a acabar con el régimen nazi o el casco del Doctor Fate creo que era, ¿no? Del Doctor Prestino no es que no me acuerdo del nombre. Con lo cual todo eso está ahí y sabes lo que estás viendo. Es decir, un tío de cómics sabe que está viendo cosas del cómic de gente que está movida en cómic. Se canceló en quiero recordar en noviembre creo que fue y el motivo fue de que a Constantine se le exigió unos mismos números que a Arrow pero desde luego la NBC no ayudó mucho porque empezaron a cambiarla de fecha no lo publicó cambiarla de horario se hizo muy irregular. Ostra, eso me recuerda Firefly fue cancelada precisamente porque la Fox la puso en un horario malísimo. Sí, sí, sí. No, no. Muchas veces se iban fuera las series bueno, antes porque ahora tenemos casi todo el video en demand antes se iban por esas razones porque las cadenas la ponían de manera irregular. Yo tengo claro que al día de hoy esta serie si hubiera sido con plataformas creo que hubiera tenido mucho más aguante y creo que no voy a decir que estuviera mejor es que estaba muy 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 bien desde el principio la intro era brutal hasta el final lo dejan ahí con un poco de cliffhanger entendemos los que sabemos de Konstantin que la segunda temporada va a ir sobre posiblemente la mejor saga de Konstantin que nunca se hizo el alto coste de la vida y bueno fue inexplicable detalles que después de ser cancelada John Konstantin aparece una vez más en Arrow y pide y para hacer un hechizo con Arrow que necesita hacer un rollo una de las cosas que hace Konstantin y pide una pluma una pluma de pavo real y y bueno se la trae es que pavo real y y es una coña que tiene el propio Matt Ryan porque no lo utiliza para el hechizo sino se le utiliza para rascarse la espalda porque dice es que siempre tengo un picor aquí desde ta 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 Matt Ryan fue recuperado como Konstantin luego en Legends of Tomorrow y bueno creo actualmente en la versión animada de Konstantin es el que pone la voz con lo cual podemos seguir viendo posiblemente desde mi punto de vista al mejor Konstantin que ha habido al día de hoy en pantallas porque es impresionante merece mucho la pena verla es una lástima que se acabara y te dejan ahí un gusto amargo de que había mucho más de lo que se podía esperar si la verdad que yo la vi y mi mujer estaba ahí encantada con la serie y le fastidió bastante la cancelación a tu mujer solo y aquí no a mi me pareció bien pero tampoco me onnubiló como parece que te pasa a ti también es verdad que yo no soy fan del personaje de comics así que tampoco vi los detalles que podías ver tú igualmente por lo que dices consiguieron yo no lo he visto pero consiguieron hacer lo que no consiguió otra que sí que he visto de de The Red Files que fue horrible no sé si alguien lo ha visto pero por lo que dice se mantuvieron muy bien el personaje de Konstantin porque por ejemplo pese a cancelarse a ver Ryan incluso creo que estuvo practicando el acento inglés porque estamos hablando de que es un tío que está en Konstantin es un británico y la serie se desarrolla en Estados Unidos que era uno de los miedos de hecho incluso Konstantin es un fumador empedernido y hay y está es raro no verle fumando insisto son detalles nunca verás a Konstantin encima en un coche conduciendo en cambio en todas las series siempre le llevan en un taxi sí sí es decir insisto creo que los que estaban haciendo sabían lo que estaban haciendo creo que se habían cuidado a su público pero unas exigencias a una serie no sé cuánto llevaría a Rowe vale creo que las primeras temporadas de Rowe pues no se ha hecho por esa época no 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 tenía bastante más es decir tendré que es la cuarta a la quinta y a lo mejor me estoy equivocando y es más voy a decirlo así sí por ahí y se les pedía un nivel de audiencia de Rowe con una serie nueva que es un planteamiento totalmente nuevo y encima le estaban cambiando los horarios hay que entender una cosa que vamos a decir DC porque DC lo tiene como muy repartido todas las cosas el punto fuerte de DC eran las series y la animación las películas hemos visto que no y eso da para otra ronda en la taberna pero en las series creo que hace un trabajo realmente bueno incluso una serie entre comillas como dice Karim de plancha como es Arru al final Arru es una serie de plancha totalmente no true story true story es cierto no 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 me ha hecho gracia y no dejaba de tener puntos buenos y Flash ha sido un todo un descubrimiento vale es decir DC hace bien las cosas en las series y hace mal las cosas en la película es cosa que a Marvel barra Disney parece que le pasa lo contrario las series son bastante flojas desde mi punto de vista hasta hoy solo se salva solo se salva Mighty Avengers que me parece una condensación de los Vengadores en muy poquitos capítulos y que pasa con los clásicos de los X-Men la serie de dibujos han envejecido muy mal ves que la animación de antes no era de ahora hijo mío vale vale voy a cerrar te voy a responder con esto y voy a cerrar porque si no todo el podcast se puede centrar sobre esto la animación de antes también era Batman la serie animada la liga de la justicia y son muchísimo mejores que X-Men te lo compro también un problema que tenían es que las series por ejemplo estar a NBC como Supergirl en cambio Arrow era de CW Flash era de CW creo también y claro al final tanto dividir que por eso te digo que hablo en general en general de DC porque como lo tiene todo tan dividido y no tiene una visión común más que para los episodios especiales no vale no tiene fuerza pero bueno de que os quejáis si tienen crisis en tierras infinitas y luego acaban uniendo todo si es como en los cómics cada uno en sus series regular se encuentran de vez en cuando hacen un cameo y al final ocurre una crisis y ahí tienes cuatro o cinco tomos todo de la crisis todos júnticos bueno esta es la serie que yo he traído no sé si me queréis hacer más preguntas no no yo estoy de acuerdo o sea la buscaré no sé si aún está disponible porque a mí el personaje no lo conozco como tú HBO vale no lo conozco como tú pero me gusta y tengo ganas de ver algo que hayan hecho igual porque ya te digo que cuando vi Dredden Files casi casi tiro la tele por la ventana madre mía no hagas eso menos ahora efectivamente ahora la tele es tu amiga bueno Karim ¿tú tienes alguna otra serie de estas que fueran canceladas en la primera temporada? sí tengo una serie que habrá visto muy poca gente porque bueno es una serie así musical bueno oh Dios mío basada en la música no es musical es basada en la música venga hasta luego por así decir en el nacimiento de Skig Hop aunque luego no tiene nada que ver pero bueno oh Dios mío nacimiento de Skig Hop has dicho sí que sí sí del rap bien bien o no bien bien oye antes de que continúes esta serie bueno puedes decir que a lo mejor solo la has visto tú pero creo que ha pegado muy fuerte en su momento sí 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 porque la era de de Bad Lurman el que luego hizo la de la 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 creo y alguna de estas bueno un pavo otra vez sí es un pavo que se dedica a eso a gastar mucha pasta y quema mucha pasta y por eso se la cancelaron porque costaba una millonada y la serie es The Get Down de Netflix y bueno es propia de Netflix o sea quedará ahí para cuando la queráis ver y se aumenta en el verano del 77 y en Nueva York cuando Nueva York era muy decadente sobre todo en los barrios del del Bronx y el y el Bronx más del sur y lo único que hacían los chavales pues era juego de palabras rapear sobrevivir de la música e intentar buscarse un una manera de vivir y de salir de allí de ese barrio buscando nieve especialmente y tiene la vertiente del hip hop y luego una chica que tira más por el rollo R&B soul gospel y tiene temazos tiene canciones algunas que yo escucho que me molan y no precisamente son de R&B y bueno tenían un tío que era muy curioso que iba siempre con unas zapatillas rojas y todo de rojo y que eran así como una espuma o algo así ya no la vi en su día esta serie es de 2016 y fueron 11 episodios y estuvo dividida en 7 primero y luego sacaron 4 que fue una cosa muy rara y has dicho que esta era de Netflix si si de Netflix fue de la primera y fíjate que es raro así que cancelen una temporada así de Netflix o que quemaban mucha pasta y se ve se ve se ve en la producción y se ve en las canciones y se ven todo es una pasta que se quema ahí que ni de crown porque una pregunta rápida eran canciones subtituladas dobladas porque tengo mala experiencia con las canciones no doblado no subtitulado bueno prefiero y bien subtitulado o subtitulado como subtitula Netflix ahí ya no te sé decir porque han pasado ya 5 años ya lo miraré ya lo miraré oye que sin canciones dobladas no tendríamos la canción de los balleneros de Futurama como la de los canteros de los Simpsons pues a ver había partes que eran batallas la típica batalla de raperos eso no era tan canción eso no a lo mejor lo puedes escuchar pero no es tan tan musical la cena en sí sí porque el bar Luis Manestel se va a hacer de puta madre pero bueno no lo podéis ver pero está cazando la mano aquí como loco porque no le hacemos ni caso la próxima ronda va a pagar salido de que estáis rapeando que a ver hace en la pandemia de hecho me vi una película se llama Yo soy Dolomite no sé si sabéis cuál es de Timon Fiera es de Eddie Murphy que cuenta como un un actor fracasado ¿vale? y básicamente inventa el Black Explotation esto enlaza un poco te lo pregunto por si sale o no sale ¿vale? porque Dolomite pregunta si sale Eddie Murphy en la serie sí, sí no, no no porque Dolomite hablaba hablaba rimando ¿vale? todo lo que hablaba rimando y bueno investigando un poco algunos de los estudiosos estoy poniendo comillas dicen que el origen inicial del rap era muchas veces este personaje de que hablaba rimando y que la gente le estaba imitando tal para intentar para intentar y que eso fue evolucionando y no sé si esto aparece en la serie o no aparece en la serie no no, la serie no es a ver no es el inicio del rap en sí te lo venden como que sí pero bueno es una parte como el nacimiento de la batería de gallos por así decir de los enfrentamientos entre uno y otro y un DJ contrato DJ que van que ese sí era el origen dos DJs y unos tíos diciendo cosas y animando al público y por cierto el personaje el actor principal es el el detective Pikachu el chavalito iban a decir Ryan Reynolds el chaval y el otro que sale es el el de Breaking Bad el Gus ahí me pierdo el de los pollos hermanos estos pollos hermanos uff aquí cruzando referencias eh sí, sí, sí totalmente sí, sí, esto es curioso porque luego siempre acabas viendo personajes o sea, actores haciendo otros personajes en otras series y dices anda leche mira este y por cierto eh Taco yo creo que voy a pasar tu recomendación porque la tengo leída aquí en las caletas y no me interesa nada porque ¿quién demonios puede pensar que una buena serie era Inhumans? por favor vengo aquí a vender mi moto bueno no, yo creo que fue ya aceptamos a Pacheco con The Walking Dead creo que podemos darle ¿cómo que aceptamos? pues eso serás tú yo todavía no se lo perdono a ver vamos a ver vamos a ver eh yo creo que fue muy maltratada y por dos problemas básicos bueno Inhumans para aquel que no lo conozca porque aquí todos lo conocen eh esos los inhumanos no sé qué ruido eso de quién es eh era los inhumanos bueno que que era un grupo que sabrás más tuca pero al final era no hay negro Maximus Medusa era un grupo que vivían como que tenían superpoderes a partir de unas cosas de la tierra y se van a vivir en la luna y se crean una sociedad y y la serie va de eso de gente con poderes en la luna que resulta que tienen un problema porque uno de ellos que es Maximus que nuestro amado Ayan Reugon o como se pronunció que lo conocemos de Juego de Tronos vuelve a hacer de malo el corta las salchichas exacto aquí no corta ninguna salchicha pero vuelve a hacer de malo y entonces yo creo que tuvo dos problemas básicos primer problema la serie la serie fue pensada en Max y gastó mucha pasta en una en una tecnología que ahora mismo no se acuerda ni que existía nadie bueno supongo que vosotros sabéis que existía una la tecnología y Max y como se pensó para grabarse así gastó muchísimo dinero lo que decimos muchísimo dinero planteándose poder salir de Max que luego fue se estrelló estrepitosamente y estoy de acuerdo no vendo mi moto pero estoy de acuerdo que el guión era mejorable pero no era tan malo porque de hecho me la he vuelto a ver y no era tan malo como decías lo que pasa es que espera 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 para 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 ¿qué? que te la he vuelto a ver te la he vuelto a ver era de hecho no lo puse ni por Twitter ni por nada para que no lo supieras pero me la he vuelto a ver diciendo a ver si mi memoria porque a veces tendemos a a poner las cosas mejor de lo que fueron y no es tan mala a ver a ver no puedes defender algo diciéndote no es tan mala porque estás admitiendo que es mala no no lo que pasa es que todo el mundo dice que es horrible pero es que no a ver lo que pasa es que se gastaron mucha pasta por ejemplo los efectos especiales faltaban poderes en esa serie faltan poderes y sobran charletas no os voy a engañar o sea ¿por qué? porque al final se quedaron se gastaron todos los efectos especiales en hacer el perro eso te iba a preguntar ¿qué tal el perro? no el perro el perro convence y eso que la serie ya tiene unos años no recuerdo ahora mismo el año que es pero que la serie tiene unos años pero el perro convence a ver seguramente K que es un fanático de los cómics mucho más que yo se estiraría los pedos cada referencia que hicieran que dirían ¿por qué estás haciendo esto? pero yo creo que si no hubiera tenido el problema y ahí es donde quería llegar de que gastó tantísima pasta en salir por una plataforma ya obsoleta casi cuando salió que era IMAX hubiera sido otra historia y hubieran dado un giro que le faltaba a lo mejor soy yo que me gustó mucho el tipo de familia que forma o el tipo de historia que se salía un poco de los héroes normales de InnoMans hablar ¿qué podemos decir que no hayamos dicho ya? a ver de InnoMans se lo merece InnoMans a ver el principal problema que tiene Marvel son las series es decir no sé cómo tratarlas esa es mi opinión y sobre todo con la intención de que encaje todo con su mundo cinematográfico fijaos The Devil fijaos Punisher fijaos Luke Cage fijaos Jessica Jones les cuesta encajar porque Marvel barra Disney tiene una idea y los sus creadores tienen otra Marvel tiene las cosas muy fijadas segundo problema InnoMans y Cuatro Fantásticos hablando en películas y no la última película sino como dice Taco las buenas las que son al menos entretenidas hablan de familias y eso en Estados Unidos es siempre muy peleagudo sobre todo cuando estamos hablando de traiciones etcétera 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 no es un desarrollo de malo es primer capítulo soy malo y ya está ya pero el problema está que Inhumanos pretende ser muchas cosas no es nada vale que pretende ser una serie de superhéroes y no es una serie de superhéroes pretende ser una serie de complots y no es una serie de complots creo que su mejor baza que es ver a Rayo Negro salir sin hablar vale es mala vale estamos hablando de un tío que es un rey vale no está para que le traten como un criminal en Nueva York insisto creo que que es una serie que que no encaja o que la idea no encajaba dentro del mundo de Marvel y insisto creo que Marvel hasta hasta el momento en el que estamos grabando este podcast cuando ya veamos todo cuando a visión entera o veamos ojo de halcón entero veamos todas las series que van a sacar Disney porque no va a publicar nada con la mitad de la situación en la que estamos en 2021 no ha hecho buenos productos de series no sabe cómo manejar series no sabe ni lo que quiere ser esa es mi opinión Inhumanos vamos a hacer una serie de Marvel buscando su sitio pues pues lo mismo vendía algo sabes hoy acabamos de acabar las películas pero no conseguimos esta pandemia no nos dejan estrenar las películas te digo las series las series lo que te quiero decir es me da la sensación de que Inhumanos pretendía ser algo más que algo más y dar un paso a la gran pantalla de hecho en algún momento se rumoreó como que iba a ser el película de la fase no sé cuántos no mira te puede gustar es decir yo no digo que no hay detalles es decir evidentemente donde más tienes que gastar es el perro porque es que en mandíbulas porque es en mandíbulas vale en lo que se ve de superhéroes pero el resto si eres de superhéroes tienes que enseñar superhéroes tienes que hacer poderes de alguna manera esa es mi opinión no sé los demás Aarón estaba un poquito aquí como inquieto como me estás tocando el perro no 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 yo estaba es que has hecho mucho hincapié en que se llame mandíbulas perdón es que ser purista no podemos meternos con es que como con los nombres soy muy malo cuando me acuerdo a uno me hace ilusión decirlo bien pues entonces ahora que lo sabemos cada vez que se acorde el nombre de un personaje aplaudimos bueno podéis poner aplausos vale toma nota montador bueno pues yo voy a hablar de la última de esta de esta tanda de series buenas cancelas en la primera temporada y en este caso voy a hablar de cristal oscuro la era de la resistencia que es terrible devastador vamos es la peor noticia que me dieron en el 2019 cuando dijeron que cancelaban que no había segunda temporada espérate que alza la mano Karim creo que quiere decir algo pero bueno todo el mundo alzando la mano ¿qué está pasando? no no yo estoy 100% de acuerdo contigo o sea que sigue yo no lo he visto pero entiendo que también ha sido por costo de producción ¿no? sí sí en este caso sí porque era muy muy cara piensa que lo estaban haciendo con marionetas de hecho creo que era la hija de Benson la que estaba también haciendo tenía esta compañía y que fue tuvo de tener un gasto de producción muy loco me parece a mí pero bueno es una pena porque la historia a mí me gustó mucho esta precuela de la película la película no es de mi infancia es de la infancia de Sara de mi chica pero pero ella que la vio le encantó le encantó además me encanta esta dinámica de son tres creo que tres personajes tres o cuatro personajes diferentes moviéndose cada uno en la misma historia pero en diferentes momentos hasta que se van cruzando se van conociendo y tal y la dinámica de cada personaje con su personalidad y su tal le daba rollo le daba rollo o sea que no era no era solo un producto que sí que es verdad que destaca por la nostalgia que puede dar pero a mí que no me daba nostalgia porque yo Crystal Oscuro no la he visto o sea sí la he visto pero no en su momento pues me dio me dio me dio buen rollo y me gustó y es una pena es una pena que este producto que era tan bueno porque estaba muy bien cuidado la música la historia era buena también la historia también estaba muy bien o sea a pesar de que sabes en qué va a desembocar sabes que cómo empieza Crystal Oscuro y sabes cómo se van a ir las cosas de madre pero este momento en el que ves que te presentan los clanes de que hay en no me acuerdo ya ni cómo se llama el planeta cómo sale cómo salen los sketches estos los malos que son geniales a mí me encantan los malos de esta serie son el canciller o sea me encantan o sea tienen su son malos hasta entre ellos es genial o sea y me dio mucha mucha pena que esta serie se cancelara porque la verdad es que me pareció muy muy buena o sea a pesar de que parece que está orientada a un público iba a decir infantil pero en realidad no me parece muy oscura para ser y soy una persona adulta viendo un teatro de marionetas pues me encantó es como la película ya de hecho cristal oscuro podrías entender que hubiera una temática comillas infantil pero no era una película infantil como tal vamos yo no la considero película infantil no sé vamos y ahí yo estoy de acuerdo contigo o sea la serie fue una lástima lo que pasa que claro te lo veías feliz porque dices esto esto tiene que ser una pasta porque además estaba muy muy fina muy bien hecha y de todas maneras también aparte del coste de producción desorbitado también creo que les debió pillar con lo de la pandemia y ya se fue todos los planes de producción se fueron a la shit pero bueno ¿qué le vamos a hacer? tú Karim la has visto ¿no? no el señor de las series no la ha visto vi la peli hace pues eso cuando le iban a estrenar dije voy a ver la peli pero como a mi hijo tampoco le llamaba la atención dije va y ya vi que la cancelaban cuando eso y dije bueno pues a pesar de que esté cancelada yo te la recomiendo aunque se quede la historia en Cliffhanger la verdad es que estaba muy bien y es recomendable echarle un ojo la tengo apuntada en un Excel en un Excel infinito sí, sí, sí en un Excel series que todavía no viste que me tengo que ver a mí me estáis añadiendo las cuantas quiero decir qué malaje que yo sabría que estar a lo oscuro en la cancelación tengo dudas porque a ver no sé cuánto será el kilo de marionetista ¿vale? pero el coste de producción no puede ser mucho más grande de cuando se hizo la peli ¿vale? bueno pero estás hablando de un formato diferente estamos hablando de una serie y te digo yo que era más grande porque o sea solo por la cantidad de bichos que salían la peli tiene yo estoy recordando ahora no tiene tantos momentos en que salga tanto bicho pero por ejemplo las simples escenas que decía Aarón de los malos y todos los movimientos que tienen entre ellos es que es a ver que al final habrá tíos dentro pero monta el tío monta todo el espectáculo monta todo que y tú piensas que la peli ya no dejaba ser para que quien no se acuerde ya planos muchas veces muy genéricos quiero decir y aquí jugaban mucho a jugarse a no los tengo hablando encarados de cara y a ver si encuentras el truco y a ver si encuentras el marionetista o el hilo que lo aguanta yo creo que sí a lo mejor tampoco sabemos los números pero yo creo que sí yo es una duda que tengo ¿vale? no no tengo especial interés el motivo por el que se cancela siempre me interesa más el motivo por el que una serie puede volver a a la pantalla a la pequeña pantalla digamos digámoslo así más pasta eso justo lo he escuchado hoy en un podcast y decían que todas las series pueden volver al final incluso las que se cancelaran en 1988 por poner un año si bueno tenemos aquí aunque no sea serie tenemos la continuación de Karate X con Cobra Kai que nadie se lo esperaba y mira es así y es un seriente cuesta menos sacar una idea de algo ya creado que crearla de cero hablando un poquito de Cobra Kai ¿vale? el otro día la palabra con Laura ¿tenéis la sensación vosotros de que las las tres temporadas que hay son cada una como una película o tenéis sensación de serie porque yo las tres temporadas cada una me la he visto casi en un día y medio las he devorado y creo que están como más organizadas como una película no sé si me entendéis yo no la veo como película pero yo tampoco porque aparte juega con los cliffhangers y tal no sí pero como una película que la jogue la devora porque el ritmo te hace devorarla y son capítulos cortos y yo creo que juega mucho a su favor eso que sean capítulos cortos se acabó el debate con Laura otra ronda siguiente oye ¿queréis que continuemos con las series buenas canceladas más allá de la primera temporada o queréis que vayamos a las series que han sido canceladas que deberían haber sido canceladas en la primera? vamos al morbo vamos a las que deberían haber sido canceladas ¿no? yo estoy más positivo porque estoy viendo la primera y estoy diciendo venga venga está viendo la primera la mía por eso por eso la primera y única que he puesto en esta lista que es una película o sea una película una serie que todo el mundo idolatra que es como de culto que es genial es maravillosa es que tienes que ver la macera Breaking Bad madre mía que tostón más grande ¿pero cuándo la empezaste a ver hijo mío? madre dios ¿en la primera temporada o en cuál? la primera temporada empecé en la primera temporada ¿y te parecía tostón la primera temporada? uf madre mía lenta pero lenta es poco y insípida no me daba nada no me nada ni un paseo ¿no? llena voy a estar a medias con Aarón ¿vale? si el cornetín es el podcast en el que más palos se le dan a Breaking Bad ya salió en el peor final de serie sale hoy ya va a salir salió en el peor pero si es de los mejores finales de serie la tuve que quitar yo de la mejor final de serie para dejárselo al otro contertulio que no tenía uno de los peores y dije venga ponte la tu y así debatimos o sea imagínate a ese nivel llegamos pues a ver yo creo que es una serie que empieza bien no es no excelentemente empieza bien muy correcto pero va bajando va bajando va bajando es decir ya no es ya no es esto que se dice no es que eso es inverosímil evidentemente es inverosímil porque es una ficción pero llega un momento en el que las cosas que pasan es como ridículas son 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 el momento en el que vas con los neonazis el final de la serie es horrible insisto el momento en el que estás ahí con los neonazis estos que lo tienen metidos haciendo metanfetaminas y el tío está como flipando vamos no 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 queridos oyentes no estáis yéndolo porque nosotros estamos ahora mismo en teleconferencia pero taco está a punto de reventar sin la vena pinchándose en la frente que os metáis con inhumans vale pero vamos a ver vamos a ver os puedo comprar que haya alguna temporada en especial la tercera más baja en breaking bad es lenta es que es cierto que si una cosa no te gusta va a ser lenta siempre sea del tema que sea aunque sean tiros 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 como no te entre no te va a gustar breaking bad está bastante bien construida y la quinta temporada perdón y hasta el final yo no sabía que habéis dicho que al final era de los peores pues aquí si era el final que tiene al menos con una cierta lógica y al menos con emoción que no otras cosas que hay por el mundo vamos que no es una serie en la que todo lo que pasa va pasando por algo al final y en el final en el final es así todo ha pasado por algo y que la gente quiere hacer el bien pero al final acaba haciendo el mal porque el mal es más es más jugoso que el bien a ver todas las series y en todas las cosas las cosas pasan por algo evidentemente en todas no no salíamos perdidos no salíamos perdidos no existen perdidos vale yo lo que te quiero decir es que al final la metreadora en el coche ahora de pronto el químico sabe de mecánica y sabe de hacer una metreadora con el coche con un mando pero vamos a ver es que ya estamos no sé no sé o queremos que expliquen todas las cosas y si nos quejamos porque explican todas las cosas o cuando haces un poco de arco de oye he escrito esto y lo sabes porque lo necesitamos si la explican es lenta y si no lo explican es que se la han inventado bueno a ver estamos dos a dos Aarón y yo y como yo tengo el voto decisivo en mala el voto decisivo lo tendrá Pacheco cuando venga si viene que vamos que me gusta que lo hayáis puesto aquí porque realmente yo me gusta y me gusta que me me la saquéis los fallos para pensar y seguir pensando que sigue siendo un pepinazo de serie o sea que además si hubiera sido cancelada si hubiera sido cancelada no existiría Better Console que es otro pedazo de serie aunque flipas eso es lo que te voy a decir lo mejor de lo mejor de Breaking Bad es el espino Dios se está arrebatando para mí es mejor para mí es mejor realmente de nuevo queridos oyentes no podéis ver el ataque que le está dando está a puntito de la lagrimita no no yo yo respeto todas las opiniones pero no tenéis razón bueno a ver pues mira como está siendo muy divertido vamos a dejar que Taco nos diga cuál es su serie que debería haber sido cancelada a ver vamos a vamos a lo fundamental hablando estábamos antes hablábamos de Netflix y vamos a hablar de no puedes matizar tú di que es mala es mala es mala pero porque a ver Altered Carbon vamos a meternos en ese en ese follón Altered Carbon como todo el mundo sabe y si no lo digo es un libro que es cojonudo por favor léanselo inspirado en el mundo cyberpunk ahora que cyberpunk está tan de moda por cosas que no deberían y que me cuelga el juego y como serie yo le tenía no todas las esperanzas del mundo pero le tenía bastantes esperanzas Altered Carbon y para encontrarme con lo que me encontré que vosotros decidís de lentitud pero lo más desgraciado es meterte en una cosa que ya conoces que ya dices vale el mundo sé que es un mundo cyberpunk que puede tener sus momentos lentos pero meterte en una cosa que conoces y encontrarla pero tan lenta tan y además tenía buenísimos actores quiero decir no es aquello que que digas por ejemplo yo que sé tenía a James Purifoy no sé si lo conocéis que es el que el que también hizo la serie aquella que hacía de de loco de asesino el como se llamaba aquella serie bueno ahora no me acuerdo pero tenía muy buena gente ahí metida y es que no no consiguió no consiguió y y lo intentaron en una segunda temporada y tampoco ya la cancelaron porque yo creo que cancelaron la primera y dijeron no vamos a intentar salvarla pero es que no no había narices y mira que el libro es buenísimo y a mí me desesino muchísimo vamos bueno no consiguen salvarla ni cambiando de actor no 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 The Following perdón no sé si la habéis visto James Purifoy era el malo The Following ya que hace bueno tampoco voy a hacer spoilers por si alguien ha leído el libro que el libro lo recomiendo por cierto a cien por cien pero pero no no muy dura por curiosidad el libro el libro está el título traducido o es Alteres Carbon bueno Carbon Alterado a ver depende la versión la versión que compres en Gigames tuvieron las dos que yo lo compré tuvieron el Carbon Alterado en serio que hubo una versión traducida como Carbon Alterado Carbon Modificado de hecho creo que era si no lo tendría que mirar en la en la biblioteca pero diría que sí que fue modificado como venía ahora teníamos que revisar en la biblioteca pero yo creo que sí pero bueno no tiene nada que ver el libro os habéis fijado que Taco ha dicho dos veces biblioteca significa que su casa tiene una biblioteca literalmente y en la casa de quien no hay una biblioteca si podéis verla a mis espaldas una parte de ella no pero bueno no sé si alguien la vio aparte de mi Karim ¿tú tienes biblioteca? ¿de juegos? de juegos sí de cómics de libros también vea tiene tres bibliotecas ¿tienes una habitación para la biblioteca? no ahora ya no cuando tenía solo un hijo sí ahora no Cindy me alegato la cosa es tener los hijos pero mayores hijo mío o las casas más grandes yo la de Teres Carbo sí que la he visto y a mí no me disgustó pero también puede ser porque no me he leído los libros quiero decir me pareció ciencia ficción y punto pero no te enganchó nada tampoco te enganchó bueno al menos la terminé no como Breaking Bad Oscar Oscar para que vuelvas sí 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 anda ves a la barra a pedir anda bueno mientras voy a pedir algo yo a la barra cada vez nos tiene que contar algo que seguro que a muchos os indignan que tiene una serie ahí en la recámara hombre vengo a apostar fuerte vale y ya lo hemos hecho con Breaking Bad y creo que es hora de atacar una comedia entre comillas yo estoy hablando de Big Bang Theory vale Big Bang Theory técnicamente es una comedia lo vamos a dejar así de quien representa el mundo friki que representa como somos los frikis y tal lo cierto es que eso no es que sea una comedia ni es ni siquiera es una parodia es algo muchísimo peor vale a ver fue producida por Churlor que es el de dos hombres y medio y creo que en general no me gusta ninguna de sus comedias ni series ni series en general como decía la historia narra la historia de tres bueno cuatro frikis que que arranca cuando llega la vecina buena a casa en frente de casa de de uno de dos de ellos y y bueno pretende hacer gracia mostrar como es el mundo friki y tal pero seamos sinceros no es que no lo consiga es que creo que llega un momento a a burlarse de ellos y ya incluso a burlarse del propio del propio espectador y y y creo que en general me jode también un poco porque el mundo friki se ha dado a conocer un poco por esa serie y parece que todos los frikis tenemos que hacer todo lo que hacen ellos me explico ellos juegan a los juegos online todos los frikis tenemos que jugar a los juegos online ellos juegan a los juegos de rol todos los frikis tenemos que jugar a los juegos de rol y había incluso momentos no hay un momento en el que dicen uno de los creo que el leonard que decía que es que son los jueves son los jueves de xbox porque se juegan a xbox y daba la sensación de que tú tienes que tener un día para jugar a la xbox o tienes que tener un día para ir a comprar cómics a ver es una serie mala y se nota insisto en pequeños detalles las dos primeras temporadas por ejemplo no se incorporan en risas enlatadas no hay risas enlatadas a partir de la tercera temporada es necesario incorporar en risas enlatadas para señalar donde está el chiste para decir aquí hay un chiste y es que a partir de esa temporada creo que no he visto ningún capítulo en el que durante algún momento no haya risas enlatadas no hay ninguno no sé vosotros que opináis a mí me parece una mala serie tanto de concepto como de implementación es falsa vamos ningún personaje es bueno es decir no tiene no sé no sé no no sé a ver te compro parte del argumento vale porque te yo estaba recordando capítulos y es cierto que tiene un problema muy básico esa serie que para gente que de alguna manera es friki aunque el término friki se ha expandido muchísimo se sentía ridiculizada en esa serie vale entonces aunque yo creo que más que como tal lo friki ridiculizaba ya un concepto muy de la gente ya con problemas incluso de relación pero bueno pero yo creo que ha tenido muy buenos momentos es verdad que a lo mejor como serie de comedia pero de ahí ha tenido muy buenos momentos Vivan Theory es verdad que no aguanta es una comedia rápida de 20 minutos que luego de repente empiezan a meter tramas más o menos extrañas como la famosa de Leonard cuando se convierte en astronauta que es aquello que dice perdón o cosas que muy forjadas cuando el judío Holovich o Holovich lo siento gracias quiero decir hay cosas es verdad que hay momentos muy raros y al final todos esos tienes lo que dices pues llega una tía que es una chica guapa al lado y de ahí nace pero fíjate mira las dos primeras temporadas creo que funcionan bien no son géneras creo que funcionan bien porque ella no lo que intenta es llevarlas a su mundo al mundo de Penny vale es decir pues con su novio cachas a la fiesta de sus amigos cachas y tal y ahí se ven como peces fuera del agua vale y creo que funciona bien creo que incluso los chistes son hay alguno que es bueno no es decir el efecto Doppler me parece uno de los mejores chistes de de posiblemente de de toda esta cómica el problema está cuando esa regla esa regla de que esta chica es fuera está fuera de nuestro universo se mete dentro de nuestro universo y se mete a saco vale y Penny es una alcohólica que no deja de tener de beber vino tienen que meter a dos novias más para que haya no no más personajes femeninos porque ya había un personaje una de las novias de 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 leonard era una científica y y y le gustaba leonard y esa chica desaparece a ver tuvieron que meter chicas porque olía demasiado rancio también esa serie pero que no está mal pero es que es que todo es como muy exceso es que es que son una caricatura es decir todo todo es una caricatura no y y si las caricaturas están bien pero no para aguantar lo que aguantó ni para tener la fama que tuvo para aguantar no para aguantar lo que aguantó estoy de acuerdo contigo es decir insisto es decir a partir de la tercera temporada van en picado y en barrena de hecho los chistes entre comillas inteligentes no es esto los chistes frikis los chistes sobre sobre ciencia y tal se apartan a un lado y y toman y toman justamente el chiste más más el chiste fácil ¿no? de como tiene el síndrome de Asperger pues vamos a hacer que lo vamos a forzar mucho más o los problemas con la madre de Leonard y de hecho os digo una cosa es decir suerte tuvimos porque en el en el piloto original Leonard no ¿cómo se llama el otro? Sheldon 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 era un sexo sexual y y se hicieron y si se hizo una prueba porque le estaba preguntando siempre con dobles juegos a Penny Penny no se enteraba y tal hice una prueba y bien que eso no funcionaba es decir que que me dices tu colia rancia es decir es que eso eso era mucho más lo que te quiero decir es y luego lo convirtieron en Wallowit sí 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 pero fíjate Wallowit de pronto le da una transformación y y y es como el padre de familia y todo eso es decir es como muy rara es decir está como no sé como 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 muchos empastos muchos pegototes puestos no no nada tiene sentido las cosas no no avanzan de forma rara me acuerdo por ejemplo el el que Penny no quiere tener hijos y al final se queda embarazada porque sí ¿sabes? ¿por qué? porque se queda embarazada digo pues a lo mejor no hubiera sido necesario decir tanto cierre no lo sé me parece una serie muy mala y que no merece la fama que tiene actualmente y más en el mundo de las comedias no esa es mi opinión yo no estoy de acuerdo a mí me gustó yo estoy de acuerdo en parte o sea quizás es excesivo a lo que ha llegado pero yo creo creí que ibas a decir quizás es excesivo a lo que ha llegado K no 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 realmente no daba para tanta temporada pero yo creo que sí que tiene mucho lo que pasa es que es eso desde el punto de vista freak deja mucho de desear ¿qué opinas tú K? digo K Karim yo hombre la he visto y los ratos que la he visto es que tampoco he seguido todas las temporadas capítulo a capítulo entonces yo he visto capítulos sueltos o no otra serie plancha no estaba bien es un momento felino de estos que dicen pues una serie para verla echando un rato y no me parece mala mala me parece Jim Tony por ejemplo que es un bodrio de serie que no sabéis ni cuál es porque está mala sí sí fue la que vine a sustituir a fue la que vino a sustituir a Cámara Café Cámara Café sí que era buena pues fíjate yo os cuento una anécdota de Cámara Café en mi primer empleo había otra consultora informática al fondo del pasillo y la llamamos gesto en Pfizer que era la empresa rival de Cámara Café y yo estaba haciendo una anécdota es que a mí me hace mucha gracia son muy fríques hasta en tu empresa macho sí donde voy hago astragos bueno y por cierto Karim cuál es cuál es tu tu serie que debería haber sido cancelada tras la primera temporada yo he traído otra de Netflix que es por 13 razones que yo creo que la pues vas a tener que dar 13 razones para para tu opinión me ha gustado el chiste me ha gustado el chiste está bien está bien pero bueno la primera temporada estuvo muy bien tuvo mucho impacto te hacía mucho que reflexionar y hizo mucho reflexionar sobre todo la sociedad allí yo creo que en Estados Unidos bueno aquí también pero dio mucho debate mucha conversación pero luego quisieron alargar el chicle la segunda pues bueno se podía ver la tercera ya no la cuarta ni la he visto mi primer capítulo y dije esto que no sé ni no sé ni qué hacían ya que si están flipando ahí con un coche y no sé qué dijo historia Fast and Furious o algo así y nada a ver pues es eso al final tienes un producto porque ahora Netflix no hace más de tres pues yo creo que han aprendido de aquí y de otras series parecidas porque esto era yo creo que se les fue esto de tirar el chicle se les fue de madre sí sí totalmente era alargar demasiado ver que tenía gente y la alargaron demasiado y lo que dices tú es la primera que yo creo que daba para lo que quería dar esa serie me hubiera sido ideal pero pero y luego ya no tenía ninguna razón de ser yo estoy de acuerdo contigo también yo creo que a ver que respetando la historia original de Por Trece Razones sí pudiera haber hecho una segunda temporada más digna la segunda temporada es la de las fotografías ¿no? es que no me acuerdo ya creo que la segunda sí sí no no es la de las fotografías la de jugado ¿no? sí 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 es que en la en la en la en la historia original en el libro original juegan bastante bien una baza y es que tú estás leyendo el libro y te da la sensación de que la chica se ha suicidado que sí que está muerta porque la chica no se corta las venas la chica ingiere un bote de de barritúricos entonces toda la historia de las cintas de él escuchando las cintas y todo eso y comiéndose el coco es porque la chica sigue viva pero tú no tú el lector no lo sabes lo sabes al final cuando él va él va a verla y siempre queda la la esta de que parece que la chica sobrevive aquí en Netflix decidieron cortar por lo sano y mostraba una escena en la que la chica se corta las venas y sale que eso me ha parecido súper mal yo no estoy de acuerdo con eso y cerrar la historia de la chica y a partir de ahí es un invent que funciona a medio gas porque no porque tienen que inventar cosas del pasado que justifiquen la primera temporada y a partir de ahí claro se va en la última temporada es que de hecho creo que tratan de que el protagonista está loco por eso tiene visiones que ve a la chica y que la ve y es y es como los problemas mentales y todo eso pero es que no lo ha visto pero si me han oído de que decir que está muy mal planteada y de hecho gente que se quiere acercar a conocer esos problemas no la recomiendan porque da una sensación falsa de un tema muy 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 importante como es las enfermedades mentales el suicidio es la violación vale bueno creo que es una serie que si hubieran respetado un poquito más el original si hubiera dado para una segunda temporada pero pero no pero como no lo hicieron pues se quedó en agua de borrajas mira en esta la hemos dado todo no ha habido problema y bueno taco creo que creo que tú estás enconado con una serie que pues es que no nos ha dado tiempo ni a ver casi no no tío es que si no se puede ver esa serie es que tú tú te querías que ibas a ver The Office pero en el espacio no no de The Office podríamos hablar otro día estamos hablando de Space Force también en Netflix The Office podríamos hablar otro día si eso como decíamos con Big Bang si es sobrevalorada o no The Office pero no no vamos a sacar ese tema aquí ahora diría no te he oído perdona a ver Space Force en la apuesta que he sacado el año pasado bueno este año mismo perdón con todo el mundo lo conoce Steve Carrell de The Office y para mí de la mejor película que ha hecho de la gente de 86 la mejor película que ha hecho Steve Carrell que siempre hace de él mismo también que incluso tiene a John Malkovich quiero decir que tiene ahí un elenco pero yo entiendo las comedias que juegan la carta del surrealismo y de hecho me gusta mucho y de hecho tenemos otro ejemplo luego de comedia que juega con el surrealismo pero el surrealismo al final tiene que tener algún sitio donde cogerte no puede ser surrealismo por surrealismo sin ninguna razón de ser sin ningún tipo de conexión de nada con nada aparte yo creo que Steve en este caso la interpretación que hace y me la puse en original también por ver si era un tema de la traducción es demasiado no me convence para nada y la intenté y lo que dices tú no he visto es que no merece pasar de la primera y más cuando he visto que se lleva un millón de dólares bueno todas estas series se llevan un montón de pasta por capítulo pero es que no es humor no tiene nada desde mi punto de vista claro a lo que agarrarse no sé si alguien más la ha intentado ver pues yo no pasé del tercer capítulo yo me la terminé pero oye me parece entretenida no magnífica pero simplemente eso entretenida para pasar ¿cuántas veces te llegaste a reír? dos claro quiero decir que si a mí me lo vendes como te voy a hacer una serie para hablar de este tema más o menos sería vale pero hombre si me estás vendiendo que tampoco te digo que me quiera descojonar todo el momento pero es que había capítulos que dices el único capítulo claro es que he visto tres por eso porque no creo que merezca más y me han dicho han cogido la media de los capítulos de cómo es la frecuencia de comedia en los capítulos solo con tres hace una media y no hay en este caso bueno que tú la has acabado y me has dicho que te has reído dos veces y no sé si si vosotros la habéis visto no no tengo el gusto de haberla visto de todas formas tengo una cosa de Office que no sé lo que opinar de Office empezó con una primera temporada muy mala y a partir de la segunda temporada es otra cosa es decir veamos existe una cosa si a partir de que Carrel se puso pelo a partir de ahí ya todo mejora que Steve Carrel hace Steve Carrel pero bueno siempre hace es que es que es que lo que voy a voy a ver a eso es como ver buena fuente y no ver buena fuente es decir quiero ver a buena fuente y quiero ver Robert De Niro siempre también quieres ver bromas o que tengan un sentido entiéndeme lo del sentido es lo que decías antes tú con Big Bang si pero es que es que a ver esto lo hablaba yo hace mucho mucho tiempo con Karim sobre Desencanto y el problema creo que de esta serie de Final Space desde no como se llama Space Space 4 pero Desencanto si que tiene más sentido aunque no te guste y la encuentres surrealista pero tiene una historia no no a ver por partes perdón primero Space Force es decir creo que todo el mundo va a acudir a ver Space Force empezando a ver una segunda parte de Office y no vas a ver una segunda parte de Office eso es lo primero no era mi caso y en el caso de Desencanto creo que todo el mundo esperaba ver una parte de una segunda parte o una segunda versión de Futurama y no tiene nada que ver ni con Futurama ni con los Simpsons ni con ninguna de las directas adultos se nota en varias cosas primero tú lo has dicho hay un hilo conductor común en toda la serie de Desencanto ¿vale? que es el rollo de la madre el rollo este de la confabulación que hay y luego hay historias que se acoplan a esa trama y funcionan bien en general funcionan bien creo que Desencanto es una serie que está un poco que la gente no termina de entenderlo siguen buscando un vender siguen buscando un zoiber y no lo hay y no lo hay y no hay un fray y no hay nada de eso ¿por qué? porque Desencanto es un producto totalmente nuevo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo y en el caso de Space Force es un producto que intenta asemejarse a The Office lo que pasa es que en The Office había mucha gente que funcionaba muy bien como son los los Jim Harper y Schrute y Schrute los contables funcionaban muy bien siempre remataban muy bien los chistes el el becario era genial porque lo veías que además era productor y en Space Force solo tienes a Steve Carr esa es mi opinión y a Marco no no intentan tener a más gente pero bueno no sé ya te digo que vamos yo además también luego lo típico cuando te pasa esto con una serie mira si eres el único pero no he sido el único que ha tenido esa sensación yo no la he visto pero si me gustaría darle un intento y un intento es iniciar vamos a ver que se ve en la segunda temporada no lo sé y por eso la han renovado por el efecto Office tú dices que no hay que compararla pero al final la renuevan por decir bueno Office en la segunda remontó vamos a ver si esta hace lo mismo si por eso te digo por eso te digo tienen bastante que remontar bueno bueno Karim no se ha pronunciado porque creo que tampoco la has visto yo no la he visto de hecho yo creía que era de animación o sea que imagínate es que Karim yo creo que tú te estás equivocando con una que hay en Netflix que yo la recomiendo muchísimo que se llama Final Space claro esa esa es decir de verdad llevo para el Cogniting con ganas de escribir una reseña o algo porque a mí me rompió la cabeza porque hubo un momento en el que con la niña pues el momento de adultez son 20 minutos antes de que el sueño te venza e irte a la cama y me enganché a las series de padre de familia de americana de todas estas que son malísimas y cuando me acabé con todas esas dije pues mira me recomiendan Final Space y la vi y no tenía nada que ver nada es decir yo esa vela esa es muy 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 buena a mí me vais a confundir al final con la de la de barrenderos espaciales esa sí que tiene que estar bien esa voy a ir a deshuello por ella pero también es verdad que tengo un especial cariño a las coreanadas así que encima una coreanada sobre barrenderos espaciales que más puedo pedir maravilloso maravilloso bueno y Karim tú ¿qué otra serie piensas que debería haber sido cancelada tras su primera temporada? venga pues un clásico que que fue muy popular ¿no? en Prison Break una serie de y creo y creo que tiene que haber consenso por favor tú qué opinas tú qué opinas que Prison Break tiene sentido en la primera temporada bien ahí sí me gusta es decir estamos hablando de una serie que se trata de escapar de una cárcel una vez que se escapan de una cárcel pues está todo lo demás sobra además creo que la primera temporada tiene una gran cantidad de personajes es decir siempre me acuerdo de T-Bag no sé si os acordáis de que está charrado ¿no? que hay un momento en el que llega no me acuerdo ya porque hace mucho tiempo ¿vale? llega uno que es como malote ¿no? en el plan de métete siempre con el más duro no sé qué y se va a enfrentarse a T-Bag el protagonista como que le consigue salvar no tranquilo tío que este es muy chungo de verdad es decir esta te kirise y coge y acto seguido lo que va a hacer es volver a hablar con T-Bag bueno volver a meterse con T-Bag y pasa lo que pasa es decir me parece que la primera temporada hay que verla y a partir de la primera temporada el resto podéis coger y podéis tirarla podéis inventaros el final ¿cómo continúa? ¿cómo ha sido su vida? más allá de la primera temporada se inventaron todo o sea que lo puedes hacer tú también efectivamente bueno y los que no hayáis sufrido ya la continuación esa que hicieron hace unos años que hubo como una segunda parte o algo así raro ¿no? horrible yo ni la ni la toqué pues no la toqué ni con un palo ¿eh? no la toqué ya os lo digo estoy totalmente de acuerdo con vosotros o sea la primera tuvo sus cosas rompió aparte de las gracias y los memes que tuvo de que si te pintas todo el mapa en la espalda pero que aparte de eso más allá no tuvo sentido ninguno aparte se les empezó y la pinza ahora de repente ayudas al FBI y ahora de repente te metes en otra cárcel para ver si recupero lo que tenía en la primera temporada y vamos perdí todo el sentido madre mía Karim te hemos hecho tu sección en un momento ya está pues ya está siguiente en la primera que estamos de acuerdo todos ¿no? venga acá termina tú con la tuya que vamos a decirte también todo lo mismo sí vas a decirme también lo mismo yo voy a hablar de héroes ¿vale? a ver héroes fue una sorpresa en todos los aspectos no me acuerdo de qué año voy a decirlo voy a buscar en Sound Google yo os lo digo porque creo que el año es importante o sea que ahora nos toca a nosotros morcellar mientras Karim se mete en el ordenador a ver qué encuentra vamos a ver héroes ¿en qué año fue hecha? creo que le estoy entreteniendo más hablando me estaba atendiendo me pasa a mí no de 2006 de 2006 iba a decir 2005 o sea que sí 2006 es que tiene años y es que tuvo cuatro temporadas que es como muy importante y a partir de la segunda ya sobraba todo a ver yo me acuerdo perfectamente de cuando empecé a verla porque es que además tengo que decirlo en aquel momento ver héroes era piratearla no había forma ¿qué dices? pero bueno blasfemo eso no existe pirateo es mentira son los padres a ver esa había que verla con un parche en el ojo y me enganchó muchísimo y además estábamos con una especie de campaña de superhéroes con lo cual estabas mucho más arriba de todo lo que querías hacer y se te corrían poderes y en fin molaba mucho pero no sé lo que pasó porque con tan buena premisa que había a partir de la segunda como que todo lo que brillaba en esa serie desapareció pero literalmente es decir no es que fue una decadencia lenta no 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 es decir desde el primer momento no había nada pero nada 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 es decir no recuerdo nada me acuerdo de cosas me acuerdo de que el chino perdón el japonés que puede viajar que puede parar el tiempo se va hasta Japón me acuerdo con una espada samurái pero no no tengo una buena sensación de por qué pasan esas cosas yo creo que tuvo que ver con y estoy de acuerdo contigo con la famosa huelga de guionistas que que hizo mucho daño en muchas series y yo creo que la serie para mí por excelencia a la que la huelga de guionistas que hubo en 2007 mató fue héroes porque le pilló justo después de la primera de lo que dices tú la segunda aún aguantaba un poco ya empezaban a hacer cosas raras ya el resto fue un despelote improvisado que decía de repente cambio esto de repente cambio aquello y es lo que decías tú sin embargo una primera temporada que todo el mundo la vio con el con el parche en el ojo porque yo en mi círculo nadie hablaba de otra cosa y nadie habló luego cuando vino lo siguiente nadie habló de otra cosa de decir buf dios que ha pasado yo me acuerdo más de darle intentos y mira que y el cierre era como de justamente de película de superhéroes es decir porque están todos los héroes haciendo sus cosas contra el sailor que tenía como el poder más chulo es decir y mira era un poder muy imaginativo es decir el poder de poder robar poderes y de robar mientras te abría la cabeza detalle un pequeñito detalle pero tú abres la cabeza y cara también te robaba los poderes y no pasaba nada este te abría la cabeza sí pero pero molaba es decir tenías un villano y tenías y tenías un villano es decir interesante estábamos hablando antes de inhumanos o estábamos hablando de las series de marvel es decir no tenían un villano interesante y tú fíjate cómo se desarrolla la lista de héroes es decir cada uno va por su lado parece que sus historias no van a converger convergen y y y toda esa frase esa frase de se de wall se de cheerleader toma toma sentido al final es decir estaba muy bien hecha estaba muy 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 bien hecha lo que pasa que bueno que como dice taco la huelga del 2007 no es que le pasó factura fue un ataque una puñalada al corazón sí y se acabó no no estamos de acuerdo todos sí sí pero recuperar la primera temporada bueno pues mira ya que estamos hablando de esto porque no hablamos ahora de series que fueron canceladas pero más allá de la de su primera temporada de esas que ya han desarrollado los personajes te han hecho ahí te han contado sus historias y sabes que bien voy a ver la siguiente temporada y ¡zasca! no va a haber nada más ahí quédate qué traición 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 bueno a ver ¿qué nos traes tú? K venga vamos a cambiar un poco el orden otra vez yo me parece perfecto sé que te gusta hablar seguido soy a ver os traigo os traigo y os propongo una para mí de las mejores series que ha habido una de las mejores comedias de hecho que ha habido en la televisión y que se acabó además su autor dijo que es que simplemente no le dieron dinero no había motivo porque la serie seguía funcionando la serie jamás perdió su sentido y siempre fue muy fiel me refiero a Me llamo él ¿vale? Me llamo él trata sobre un white trash por decirlo de alguna manera un tirado blanco que vive en el medio oeste que vive en el medio oeste americano y se dedica a delinquir a pequeños hurtos a robar en tiendas a robarle los casetes y todo en su vida le va mal siempre que consigue algo algo le pasa y le va mucho peor y en un momento gana un 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 montón de dinero y es atropellado por un por un por un por un por un el karma el karma por eso sabía que tenía que cambiar me llamo él mola mucho porque un concepto tan complicado como es el karma él lo simplifica a haz cosas buenas y te pasarán cosas buenas entonces por el el mero concepto de karma eso es un concepto egoísta con lo cual cuando estás haciendo cosas buenas para que te pasen cosas buenas lo estás haciendo por un concepto malo y el karma debe de castigarte pero si parece que hay algo en la vida de él que cuando le pasan cosas que cuando hace cosas buenas le pasan cosas buenas lo más curioso de esta serie es que su creador Greg García se basó en su padrastro que 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 bueno se casó con una embarazada que que ya tuvo un hijo que no era suyo luego su mujer tuvo otro hijo con un negro que no era suyo es decir como si su padrastro fuera él y bueno también era era un tiradete de estos que no que se dedicaba a robar y un día decidió ser bueno simplemente es decir y poco a poco su vida cambió la serie acaba después de cuatro temporadas sí cuatro temporadas con ahí hay un cliffhanger impresionante pero nunca más pero no no se sabe nada más de ese cliffhanger y bueno Greg García en una serie de entrevistas nos explicó un poco pues como iba a ser la quinta temporada que iba a ser la última y como tenía la intención al final de la quinta temporada se da cuenta que la lista que lleva él porque tiene una lista de malas acciones que va tachando se da cuenta que jamás va a poder cerrar esa lista es imposible que pueda cerrar esa lista así que simplemente llega a la conclusión de que siendo bueno el resto de la gente la ropa es decir siendo bueno ha conseguido amigos ha conseguido congraciarse con su ex mujer ha conseguido solucionar sus problemas con sus padres y que no es cuestión de solventar problemas ¿sabes? sino de vivir siéndolo buena persona básicamente y bueno hubo se intentó hacer una quinta temporada corta para cerrar justamente esas tramas que quedaban pendientes y tal pero no no surgió la oportunidad yo no la vi tanto como tú pero de reconocer que lo que vi me gustó y eso sí que lo consideraba serie de humor o sea sin ser tampoco el descojones de continuo ya me entendéis a lo que me refiero de chiste por 30 segundos pero sí que que todo tanto el planteamiento como como cada capítulo tenía momentos que decías que es lo que decíamos antes surrealismo pero bien llevado porque al final era todo muy 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 gracioso según parece alguna de las algunas de las historias si estaban basadas en el padre en el padrastro de García es decir si estaban evidentemente como comedia si estaban como eran hipérboles pero si hay cosas que que el propio padre intentaba arreglar ¿sabes? o sea quiero decir que existe en algún punto de Estados Unidos un hombre cangrejo sí 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 existe un hombre cangrejo y existe todo ese de lo más importante no es que existe un hombre cangrejo que también que me da mucha paz personal es que existe un él un tío que intenta ser mejor persona ese es ese es mi punto de vista vosotros la vi bueno Taco ha dicho que vio algún capítulo suelto y Karin yo sí a mí me gustaba mucho yo tengo me regalaron en un cumpleaños hace mucho cuando a veces emitía las dos o tres primeras temporadas en DVD o sea me molaba mucho la serie bueno pues estamos estamos de acuerdo en el que tengo buen gusto y que esa temporada es una pena que se acabará como se acabó pues sí ahora sí ahora te la concedemos además voy a confesar tengo tres capítulos favoritos los primeros son los de Cops en los que hacen una parodia de Cops que son buenísimos no me he podido parar de reír con más con ese capítulo y en el segundo capítulo es cuando todo el mundo cree que bueno cuando él piensa que todo el mundo se ha olvidado de su cumpleaños y le están preparando una fiesta sorpresa y le van a regalar lo que más quiere que en este mundo y sabéis lo que es le tachan le tachan cosas de la lista buenísimo en fin ese es mi pequeño aporte a este listado me parece muy bonito y muy tierno no es que tú tienes corazón si lo sabemos pero bueno yo estoy de acuerdo que a mí me gustó mucho me llamó él bueno Taco y tú qué serie qué nos traes qué es esto qué es esto bueno antes hablabais de series para plancha y yo creo que Leverage o como vino en España las reglas del juego es una serie que podríamos hablar que es una serie las reglas del juego que para quien no conozca era un grupo de 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 ladrones vale era una una ladrona un informático hacker un un pega un un matón vamos una estafadora y luego estaba Timothy Hanton haciendo de de un poco del organizador el el mastermind como lo llamaban en inglés no me acuerdo como lo llamaron en castellano y era eso pues capítulos de era el señor que manda exacto el señor que manda capítulos de hay son malos pero acaban dándose cuenta por la por el primer capítulo que van un poco a por a por la gente que defrauda a los que no tienen recursos e intentan timarles básicamente cada capítulo luego en según qué temporada también hay arcos generales pero cada capítulo es eso hay un un malo que ha hecho algo como por ejemplo estafar a todos los de un bloque subiéndolos el alquiler y ellos pues se montan todo el espectáculo de vale pues vamos a hacerle creer que tiene ratas en en los pisos para que tenga que bajar el alquiler y al mismo tiempo a mí me gusta desde este punto de vista y considero que pese a que obviamente son cinco temporadas quiero decir no es un poco de pavo lo que tiene te gusta ese rollo de 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 broma de cámara oculta sí 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 no ese digamos ese momento de este tipo de lo que no hace Lupin por ejemplo esta última que ha salido en Netflix ese momento último de voy a descubrir cómo han montado todo esos últimos dos minutos de cada capítulo de o ese último giro que siempre tiene este típico de tipo de películas como o sea si le van por ejemplo creía que le habían estafado no pero aún hay otra estafa detrás de la estafa y yo creo que era muy buena temporada muy buena serie lo que pasa es que a ver navegó un poco por por todos lados luego tenía un malo también Sterling que era el de el de sobrenatural el que hacía de de demonio creo en sobrenatural y navegó por todos lados pero como como serie era bastante buena la verdad y al final acabó un poco también de bajona con cancelón con cancelada y yo creo que pese a hacer cinco temporadas que son bastantes siempre le tengo muy buen recuerdo que por lo que me estás contando me acuerdo de una serie española que se llamaba Los simuladores no sé si os si os acordáis de ella la echaban en Telecinco y que iba también un poco por la misma por el mismo rollo era un grupo de ladrones vamos a decirlo así que les contrataban y les hacían una simulación a alguien una simulación un robo o algo les engañaban realmente era una especie de timo vale para que cambiar su idea sobre algo o que habría una caja fuerte o algo sabes y cuando lo estaba hablando me recordaba a ella no sé de qué año es cada una pero los simuladores es de 2002 o sea que es más anterior que la regla del juego porque la regla del juego es de 2008 pues fíjate por lo que dices tú de los simuladores me recuerda también a las películas estas que hicieron creo que se llamaban Ahora no me ves o algo así que también era en este caso eran unos magos si no recuerdo mal que también era ese rollo de te engañamos te condicionamos tu mente para que tú creas una cosa o otra eso es pues por lo que por lo que es al menos en datos que estábamos buscando en vivo y en directo no nos engañemos es anterior todavía los simuladores ¿aún lo habéis visto? esta no la habéis tenido que encontrar no la habéis encontrado nunca yo creo que he visto capítulos de la primera temporada me parece por leverage no me sonaba de nada yo estaba viendo un capítulo creo que era 3 yo estaba viendo las portadas y son horribles más de ahí ya ya no la veo más de ahí no te puedo decir tienes un tiempo también tenemos que pintar las cosas en tiempo pero estas de las que como decís guardo los los DVD con cariño porque de tanto en tanto me gusta verlas como sean tan malos como dice las portadas como dice Karim más vale que lo quemen los diseñadores digamos que ahora los diseñadores han mejorado mucho en poco tiempo tú lo sabes podríamos dedicarle un programa a diseños horribles de Blu-rays porque el caso más horrible es el de la portada de Blu-ray de Dogma que cortaron hicieron un digamos cortaron los personajes para sacarlos de la portada y poner el fondo negro y le quitan un cacho de cuello a Matt Damon eso es una cosa muy loca pero vamos no me quiero encontrar con las portadas que está diciendo Karim y por último de hecho le veréis tuvo tanto la alegría del juego de hecho hoy me he enterado buscando información para esto que vuelve de hecho eh trampas has estado buscando información aquí hacemos todo mirándolo en directo exacto pero sin Timothy Huntington que bueno como sabéis tiene unas cuantas denuncias tras él y bueno tampoco pero sí sí lo que pasa es que se ha encontrado con el COVID por medio no sé si al final volverá o no pero bueno aquí va a volver están en Amazon las cinco temporadas acabo de verlo ah mira pues me acabas de dar otra razón para volver a verla estamos hablando de Taco que es el mismo que ha vuelto a ver Inhumans o sea a ver porque quería saber si realmente era tan mala cuando todo el mundo te dice mala es mala es mala no no es tanto hijos míos pero no le veréis no tiene nada que ver a los que le gustan cosas como si alguien le van o cosas así yo creo que les gustará sabes que le estás dando le estás dando remates a Inhumans solo diciendo no no le veréis no tiene nada que ver no como esto al final vendrá un momento en que en que resucitará y os acordáis de mí por resucitar se veremos ahí a Taco haciendo vídeos en YouTube con marionetas estas de calcetines productor ejecutivo productor ejecutivo soy el perro ven ¿cómo se llamaba acá el perro? ¿de qué? de mandíbulas de mandíbulas bueno y a ver Karim ¿tú qué serie dices que que fue era buena pero la cancelaron después de la ¿cuántas temporadas? tres si no me acuerdo mal tres temporadas y es Aníbal la serie de de estos que era Aníbal el esclavo Aníbal el 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 carníceo bueno el que se comía de todo vamos el que se comía de todo de todo su madre estaba contentísima pero terminaba el plato todo todo en la serie mola porque te cocina y se ve cómo cocina los platos y cómo los condimentos le ponen sus cositas ay Dios mío ¿sabes también quién cocina? Carlos Arriñano ah mira eso está bien bueno la serie la serie de Brian Fuller que es muy es muy muy visual no muy no sé si habéis visto más series de él y se recrea mucho en en muchas cosas y en este caso pues en en la en la comida y se podría decir que es una serie típico policíaca pero desde el punto de vista de de Aníbal que en este caso no es el malo sino es un tío que ayuda a la policía a resolver crímenes que son similares a lo que él hace ¿no? o por así decir su competencia y luego va todo degenerando obviamente en lo que es y y tiene unos episodios que son muy épicos lo que pasa es que sí que es una serie muy 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 lenta o sea se recrea mucho los detalles una cosa ¿no tiene una ira Dexter? no he visto Dexter I don't know por favor ve a ver Dexter a menos las dos primeras las dos primeras exacto sí es otra de esas que tengo ahí pendientes pero vamos todos los años me empiezo una de las que tengo pendientes antiguas muy antiguas pero no sé si este año será de este yo creo que me voy a poner con otra para pasarla de una estela a otro efectivamente del pendientes al vistas y bueno está Aníbal es más Mikkelsen que bueno pues hace un papelón increíble también sale Lauren Fisbur por ahí que hace por así decir el el jefe de policía o más o menos así y luego sale Will Graham que salen los libros sale mucha muchos personajes de los libros y se basa yo la pregunta porque no he visto la serie he visto la la película las películas vamos se basa más en digamos solo el canibalismo o también coge un poco el rollo este de la relación psicológica que el personaje tiene con los diversos en el caso de la película perdón porque no he visto la serie con el FBI o con quien sea ¿juega también esa baza o no? sí juega mucho con la mente de Will Graham entonces me gusta Will Graham es como como que llega a la escena y la vive ¿no? la recrea con su mente y entonces Aníbal le va influyendo se va haciendo muy amigo de él luego está lo contrario ¿está disponible en algún lado? no no está en ningún lado que haría una cosa está está basada en el en en el momento de la película de 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 la película original o no 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 el dragón el dragón rojo se llamaba como mucho puede llegar hasta ahí porque ese personaje de hecho sale que en la última temporada creo que sale el el tatuaje este y y se quería la serie se canceló porque no no tenía los derechos ya de más de seguir más de los siguientes libros de silencio de los corderos y eso y ahora creo que vencían los derechos que hacía no sé cuántos años 25 años o algo así y quería ver si la podían retornar porque es más Mikkelsen quiere quiere hacerla y Brian Fuller también quería seguir y bueno ya lo que lo que sus agendas les permita pues dame la apunto es muy madre mía te apuntas todas pues tengo una lista ya de siete quiero decir voy a hacer un excel ya como Karim son tres lo único que es eso las series son como la temporada te cuenta una cosa termina la siguiente temporada te cuenta otra termina y la siguiente te cuenta otra sí que tienen el hilo general de ellos de las relaciones entre ellos y eso al final pues queda ahí pero la temporada si es la historia por así decir está más o menos terminada quien pon quien pon 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 pues mira yo voy a hablar ahora de la mía que de una de las que me parece una lastimísima que 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 la cancelaran que es Dear Genly agencia de investigaciones holísticas que grande por favor que grande buenísima precioso 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 pero es otra de estas que madre mía ya me vuelves a cancelar otra es que no no puede ser o sea me gusta mucho porque ya de por sí me gusta mucho Douglas Adams el autor de las de las novelas del personaje que es el mismo el de como era la guía del la guía del autopista galáctico correcto me encanta ese humor absurdo que tiene Douglas Adams y creo creo que antes ha sabido trasladar a esta serie ese ese juego de despiste en plan de que que está pasando y por qué y lo más importante por qué está pasando que es que esta serie tiene tiene de esos momentos mogollón es ese humor raro absurdo además la química que hay entre los dos protagonistas Dirgenly no sé cómo se llama el actor que hace de él y Elijah Wood nuestro frodito que que está más loco o sea a mí me encanta a mí me encanta la dinámica que te tienen entre ellos no sé es una serie que es una pena que fuera cancelada no he mirado porque como no soy como vosotros yo no me documento no he mirado porque fue cancelada ni bueno me imagino que pues que no tendría audiencia o porque no lo publicitar es que tenemos que reconocer que aunque seamos fans no es un plato de grandes masas del Genly y te lo digo yo que me gusta y que defiendo y que Douglas Adams con él la estación del mundo pero no es una serie que puedas poner a mucha gente yo disiento contigo Taco porque por ejemplo tenemos ahí una serie que es un es una maravilla que es el lado el lado bueno es el The Good Place ay que buena que grande pero The Good Place se explica bastante más que 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 bueno bueno no sé qué decirte porque tiene muchos conceptos de filosofía y de moral que que lo único que se entiende medio bien es el el paradigma del del tranvía es decir lo que te quiero decir es pero se entiende bien porque en ese capítulo es obvio pero que no no es no es tan fácil como parece yo creo que es que a ver estando un poco desacuerdo contigo de acuerdo contigo yo creo que es que esa serie no se llegó a entender de de lo que iba que no sé ahí voy es que es que como explicas DJ es decir es que es un detective holístico si ya las cosas pasan porque tienen que pasar claro claro no no si estoy totalmente de acuerdo sí pero contigo en la serie pero no puedes venderlo eso en en una al aplicarlo entonces mucha gente que necesita que les explique las cosas que todas las cosas estén súper bien explicadas es decir ahí sí que es una serie en el que oye las cosas pasan porque tienen que porque fue un vago porque sí ya está y es que hay una cosa estimpón pues porque sí lo bueno y lo grande que hace la serie de DJ es que todos esos porque sí están bien casados que es lo que otras series intentan hacer de forma seria están bien casados porque tiene una intencionalidad o sea la holística se supone que significa que todo está conectado entonces toda la historia está basada en que orientada a que en el capítulo final todo tenga sentido porque todo estaba conectado exactamente esa es la coña a ver que estoy de acuerdo contigo que por eso te digo pero que esa sensación pues claro es decir si tienes que verte 13 capítulos tienes que aguantar 13 capítulos para ver el final que es lo que está pasando porque si no estás en la primera temporada y porque hay un tío de vapor aquí y porque esta tía mata así y lo único que puedes responder es porque sí porque tiene que pasar y punto ya está no tiene más y ya te digo a mí me ha parecido una de las grandes series a mí también y de las que me da pena que la hayan cancelado fíjate creo que si hubieran dicho que de momento no se hacen más y que dentro de cinco años se hace otra me hubiera valido pero el mero hecho de cancelarla me da una sensación de política de Netflix muy rara porque no es no es la primera vez que pasa ojo que no es de Netflix Netflix ese te iba a decir yo creo que no era es distribuida por Netflix pero es de AMC de de BBC de IDV hay un montón de productoras detrás Netflix solo es la distribuidora pues bueno ya tenemos ahí yo no la he visto pues nada próximamente en HBO no la has visto Karim no 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 te la reconozco yo creo que te gustaría sí 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 sé que creo que hace hace no mucho la vio alguien en el cornetín y dije ah pues mira la voy a ver y todavía no la he visto pero bueno me pondré con ella Alexdel Alexdel de mis 300 series pendientes bueno y a ver K que tú te veo que has cambiado la lista algo de lo que ibas a decir y venga dale caña a ver bueno realizamos no he cambiado voy a voy a ampliar voy a poner como solo llevamos dos horas pues bueno no no tranquilos tranquilos no es decir voy a hablar de la serie que traí inicialmente pero a partir de Aníbal espero que no espero que no quieras decir que voy a hablar de la serie que iba a decir inicialmente que está relacionada con esta otra porque entonces me vuelas la cabeza no 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 lo que pasa es que por ejemplo quería decir que por ejemplo que Aníbal me recordó mucho a Mindhunter que para mí es otra de las grandes series de Netflix y que también se ha cancelado no misteriosamente porque costaba un pastón esa sí costaba un pastón y y me he acordado también de Utopía a través a raíz de de que hemos estado hablando de Deep Jelly que que acaba sin acabar es decir que acaba en un Crickhanger y también tiene no tiene el rollo estolístico pero también tiene un rollo conspiranoico muy muy interesante la serie de la que voy a hablar es The Glow ¿vale? Glow es una Glow es una serie que fue cancelada tiene tres temporadas ¿no? actualmente y fue cancelada en su cuarta y última temporada inicia lo que se bueno Glow vamos a hablar primero de que es Glow ¿vale? Glow narra el inicio de la lucha libre femenina en Estados Unidos ¿vale? como pasa a ser un espectáculo de variedades prácticamente que se hacía en Las Vegas a como pasa un poco a lo que hemos visto en la WWE en Raw el motivo de la cancelación que Netflix aportó fue el coronavirus con lo cual siempre hay una pequeña posibilidad de que vuelva porque el rodaje tenía que empezar creo que en abril marzo del 2020 y no podían asegurar en aquel momento la distancia entre personas entre los actores de seguridad ni que estuviera bien con lo cual la cancelaron ¿cuánto es de esto de verdad? pues no lo sé no os puedo decir ¿qué pensáis vosotros de The Glow? es una injusticia completamente además es una de estas series que se va desarrollando de forma muy muy redonda que cada vez suma y suma y suma y vamos para mí me sorprendió de hecho sobre todo Alison Brie que bueno la conocemos de Community y otras parecidas que para mí me rompe totalmente la expresividad de esta chica la verdad y cómo lo hace a mí me parece muy buena actriz sí 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 a mí vamos en la Community lo que pasa es que Community era más menor y era más desconocida pero aquí Glow que por fin yo creo que la descubrió más gente sobre todo el personaje este que hace creo que era una rusa casi como contra la rubia americana es Soya creo que y y a mí me parecía genial o sea además toda la trama que tenía detrás y sobre todo sabiendo lo que dices tú que solo quedaba una temporada para ya el propio creador decir no con una temporada más te lo te lo te la acabo y que justo fuera esa temporada la que quitara es que te digo me da la sensación de que a ver casi siempre detrás de una cancelación siempre hay motivos económicos la serie no funciona etcétera pero estamos hablando de una serie que funcionaba muy bien y que era muy popular es decir las primeras que he dicho Mindhunter y Utopía si podemos decir que para un gusto un gusto masivarita vale Mindhunter es no digo dramón no digo una de intriga policiaca muy densa Utopía es rara es muy 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 rara pero esta era era muy comestible la cancelación si creo que viene por el tema del coronavirus y de no poder afrontar un rodaje en condiciones es decir fijaos ahora cuando estamos grabando esto en el 2021 ya han anunciado algunas compañías que todos sus estrenos se retrasan hasta el 2022 es decir vamos a pasar dos años en dique seco prácticamente y no se os habéis fijado un poco en lo que se está estrenando en cine que se está estrenando entre comillas lo que se puede y lo que se debe no no sé no sé como veis vosotros esta situación yo creo que fue una bueno sí obviamente yo creo que fue por el coronavirus pero sí que era como uno de los buques así insignia de los últimos tiempos de Netflix e incluso había recibido premios y tal que es bastante raro en la serie Netflix no le suelen dar muchos premios así que sé que los tanto Alison Brie como el otro el actor principal que no me acuerdo como se llama querían intentar al menos hacer una peli de esa última temporada que le dejaron hacer una peli como hicieron con Sense8 cuando la cancelaron y ahí estaban a ver si lo consiguen pues ojalá ojalá sí porque la la historia merece su final yo no opino porque yo no la he visto por eso que aún la tienes disponible cuenta cuenta que lo mismo lo quitan en este paso sí por eso aprovecha bueno y y tú Taco que sería que sería salvarías de su quema bueno voy a reivindicar una cosa que va a mostrar los años que tengo oh Dios mío y además yo creo que es una serie muy querida por un grupo de gente que es la que fue Verónica Mars que fue la serie donde se presentó Kristen Bell antes hablábamos de The Good Place la rubia vamos de The Good Place que básicamente era muy sencilla era para que una niña una chica de instituto que se dedica por las tardes a ser de investigadora privada primero un poco haciendo los recados de sus de sus compañeros de clase y luego ayudando un poco a su padre también para que no haya leído parecido al estilo que hace también los libros de Flanagan sin tener nada que ver con Verónica Mars y fue una una serie que incluso consiguió de tanto cariño que tenía la gente después de que fuera cancelada fundar un Kickstarter de nada menos de dos millones de dólares no hasta 5,7 millones de dólares perdón para hacer una película que de hecho una película exclusivamente pensada para fans incluso luego la han vuelto a retomar desde una plataforma online que es Ulu para hacer digamos una temporada que representa ya con Verónica Mars de mayor y yo creo que es una serie que tiene entre los que me incluye un grupo de gente muy fan del personaje concreto de 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 que 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 nos ha hecho icónicos a nosotros a a a a a es muy sencilla quiero decir también investigación procedimental eh muy muy clásica luego con arcos eh según van pasando las temporadas pero al principio es eso y y quería decirla por eso y y una serie que además los los fans la consiguieron retomar dos veces de hecho primero por Hulu después por Kickstarter y no sé si volverá otra vez ya a lo mejor se ha hecho Kristen Bell demasiado para esta serie pero que siempre yo la he tenido mucho cariño no sé si alguien la ha visto porque esta es más más complicada normalmente me encuentro poca gente pues pues debo confesar que es una de esas series que yo sí que tenía muchas ganas de ver sobre todo después de verla en The Good Place pero me ocurrió una cosa muy curiosa y es que dije anda mira no sé qué plataforma fue Amazon creo que fue o HBO creo que era y ponía eh Verónica Verónica Mars yo oigo que bien pues mira esta que la quería yo ver bueno pues resulta que es que era la nueva temporada esa pero yo la empecé a ver y claro empieza a decir no pues porque claro el asesinato de tu mejor amiga y tú y yo pero esto como que hay algo que me estoy perdiendo y luego ya me di cuenta y digo claro si es que la tía está muy está ya mayor o sea mayor está ya como en The Good Place y yo tenía entendido que esto era anterior y claro fue en plan pues nada me estoy comiendo todos los spoilers de todas las temporadas anteriores pero vamos ahí con cucharas yo no he visto yo no he visto nada de Verónica Mars todo el mundo me ha hablado bien de ella pero ahí se quedó como ya te digo yo creo que aún vive del fandom y es difícil que una serie tampoco sé cuánto yo conozco gente que es fan como yo pero no sé cuánto fandom tiene pero bueno ella misma Christian Bale reconoce que lo ha seguido gracias a eso pero bueno yo ya te digo me pasó como a ti un poco porque claro la nueva temporada de Hulu que vino mucho tiempo después porque claro Verónica Mars es de 2004 nada más y nada menos quiero decir que no es de ayer y claro me pasó un poco como a ti te hablaban de cosas que decías espera tú que vuelvo yo a recordar los capítulos anteriores porque claro lo malo es búscala ahora Verónica Mars que ojalá volviera entera bueno en Hulu se puede ver entera lo que pasa es que estas plataformas que tienes que hacer los típicos trucos de decir que eres de Estados Unidos para verla quien me haya entendido me entiende y quien no que pregunte a los informáticos que pregunte al cuñado exacto pues si no a mi me gustó y le tengo ganas a ver si a ver si consigo ver las primeras temporadas porque no me pareció mal y bueno ya que estamos ya que estoy hablando yo pues mira me voy a autoadjudicar el siguiente turno de serie y voy a decir que me pareció muy injusto perder ese personaje tan bien llevado como era Dark Devil de Netflix o sea para una de Marvel que atinan y nos la cancelan hombre creo que en series las que estuvieron en Netflix con sus altos y con sus bajos en general atinan muy bien Dark Devil es la mejor sin duda Punisher es muy muy buena Punisher funciona por lo que funciona porque es una temporada y ya no hay son dos son dos pero quiero decir que no funciona digamos que era una historia muy centrada muy no me pareció como las otras que es muy típica de superhéroes sino que era más a su rollo te recomiendo ver la segunda temporada vale está muy muy bien si la he visto pero es que ya se me ha olvidado que eran dos temporadas para mi es una seguida vale vale Jessica Jones la primera temporada me parece bestial la segunda temporada no he podido ver pero por el malo o sea Keith Graves es el amo y Luke Cage me parece la primera temporada me parece una temporada que la gente debería ver y saber lo que está viendo porque está viendo una película de la Black Explotation en todos sus sentidos la gente que que la está viendo y dice es que no es que esta película no lo entiendo estás viendo Black Explotation del bueno del cine de los 80 antes al principio del programa hablaba de Dolomite estás viendo cosas como esas y está muy 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 bien me quedaría de ver la segunda temporada y la que no he visto porque me han recomendado que no había para nada es Puño de Hierro que todas me han dicho que es que no han sabido coger el personaje y que dice si tenía un final de temporada súper tremebundo o sea era genial si la ves como serie de serie o sea como película de serie B funciona pero genial y luego Defensores que Defensores a mí me rompió la cabeza en todos los sentidos de todas formas para mí de todas las que he visto ahora la última temporada de The Devil me parece genial sí sí y es una pena que por culpa de esto de los acuerdos con Disney que tal se haya perdido el personaje aunque el otro día Karim me chivó una cosa que me dio una alegría que va a ser va a ser un cameo va a salir va a salir en la próxima de Spiderman o sea me parece me parece genial que lo retomen y a lo mejor con un poquito de suerte pues Disney recapacita y dice venga vamos a intentar continuar donde lo dejó Netflix así haciendo una coproducción o algo no sé sí creo que están pensándolo pues que no piensen tanto y que lo hagan yo creo que sí yo creo que sí porque al final es un buen personaje es un ya tiene su público a lo mejor que no lo hagan con puño de hierro pues vale porque puño de hierro pues bueno pero Daredevil y ese gallón un y serio creo que son los que más tiros han tenido bueno yo me voy a meter ahora mismo en change.org para que hagan otra escena de pasillo de pelea en un pasillo si me hacen una película de Daredevil que solo es una pelea de pasillo y ya me tienen contento y que vuelva ese Kingpin ah sí que lo que yo quería decir es que a ver yo espero que sí evidentemente porque yo soy fan incondicional ahora mismo de la serie de Daredevil pero creo se me hace raro ver esa serie en el catálogo de Disney actual porque bueno piensa que ahora van a tener el catálogo de Star así que claro es lo único que me da esperanzas es decir que esté dentro del catálogo de Star y ojo que la peli de Spiderman no está en Disney no está en Sony por eso pero tú te encuentras que tú pones Disney Plus y no encuentras la peli de Spiderman ya pero tú ten en cuenta que de momento las pelis de Spiderman siguen estando dentro de ese universo Marvel y creo que de momento las pelis de Spiderman se crean dentro de ese universo Marvel porque es lo que le da dinero al fin y al cabo sí pero me refiero que no está en la plataforma la nueva de Spiderman tampoco estará o sea que puede salir hasta Deadpool sí sí a ver actualmente Disney está ya volviendo trayendo a todos hijos pródigos al Reddil los que no van a venir al Reddil ahora mismo que ya se encargará Sony es 4 Fantásticos y Spiderman siendo Spiderman la joyita de la corona entonces esos todavía pasará tiempo hasta que vuelvan pero yo creo que no se van a negar a usar el tirón que tuvieron los los Marvel Knights para un público y creo que la plataforma en la que pueden encajar es justamente Star no sé no sé Dios te oiga bueno y Karim tú venga vas a cerrar el programa venga que no se diga vamos a acabar en lo más grande venga pues con Kidding ¿no habéis visto Kidding? no ¿de qué está hablando? ya la recomendé en el podcast de lo mejor de este año 2020 Kidding la serie pues esta es una serie que vas a tener que ver porque esto es un pepino de serie digamos es la serie de Jim Carrey y y Jim Carrey que no hace de Jim Carrey sino o sea no hace el típico bueno por una parte sí pero por otra no él es como un tío que tiene un programa de marionetas para niños como es un icono de la televisión infantil el señor Pickles pero su vida real es todo lo contrario de 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 esa de ese icono infantil ¿no? o sea se va todo a la mierda se como que se separa o se divorcia su 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 jefe le le quiere cancelar el programa vamos que es una espiral hacia hacia la más absoluta mierda ¿no? y bueno tiene su hijo tiene su su relación con su hijo y al final es la historia de un hombre bueno en un mundo cruel y y y y va superviviendo como como pueda ver te pueda y hay más personajes que de comedia no tiene nada por lo que me estás diciendo no 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 nada nada es un drama que te cagas madre mía y cuando has empezado con lo de las marionetas estaba pensando yo en creo que en una de las en la primera temporada de channel 0 y digo en un momento a ver si me he equivocado yo de serie sí sí además sale ahí con su con su pelo largo siempre bien peinado con su corbatita y en esta se ve en la segunda temporada que es la última que ahí es donde la han cancelado creo que ya se había cortado el pelo se corta el pelo en pleno programa para dar ahí un golpe de efecto y tal y en esa temporada es cuando su programa lo compra una cadena más grande le quieren cambiar un montón de cosas y vamos yo no dejo de recomendarla porque a todo el mundo como mínimo le impacta porque hace un papelazo que te cagas ¿dónde está esta? yo la he visto en Movistar en Movistar Series o Series Mania en uno de los dos es de Showtime o sea que Showtime siempre va a Movistar supongo que seguirá ahí bueno por lo que no estemos en Movistar ya nos hemos quedado descolgados a lo mejor si está en Movistar Series si está en Vodafone y en Horace y eso en Series Mania creo que no está pues nada pues mira con esto hemos acabado que nos has dejado aquí con el Jim Carrey triste Jim Carrey triste ¿no te crees? esta es manera de acabar un programa con Jim Carrey triste yo suelo que irme a la cama ya tenemos que terminar con Glow bueno pues chicos esto ha sido un placer este momento de Artulia a ver si repetimos y despotricamos digo y hablamos bien hablamos bien de otras series bueno yo he sido Aaron Moreno encantado de escucharos ha estado conmigo Taco recordad y Grimmons no es tan mala sabemos que no le vamos a volver a invitar he usado de la caverna también tenemos aquí a Karim pues nada un placer tomar aquí unos cócteles unos hidromieles y por último el más importante de todos nosotros nuestro amadísimo líder K claro que sí así presentándome el último que soy el más importante por favor paga la cuenta hombre claro es que nos estamos yendo todos poco a poco y se queda acá en la mesa para ir pagando bueno chicos hasta luego hasta luego hasta luego pero serán mamones chau